mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos muy buena tarde andamos ahorita ya aquí a punto de salir casi del trabajo y vengo a mirar a ver que me encuentro en mercancía para ustedes el día de hoy me parece que empezaron a llegar estos zapatitos estos son de 28 dólares de la marca GBG todos blancos también los miro a ver dónde estaban los acabé de pasar ahorita pero parece que se los llevan mis amigas en cuanto llegan porque dejan los números grandes nada más 27 dólares por estos en 8 y medio y a ver aquí estos pictures están muy hermosos pero son tamaño 11 de 40 dólares y aquí tienen doraditos de la marca Nine West por solamente 28 son así gotitas de 40 dólares y son GBG están bonitas estas y aquí están llegando las pantuflitas de la marca Michael Kors en diferentes tamaños estas son de 33 dólares parece que el otro día miramos unas así pero en negro Jessica Simpson 15 dólares por estas están en un azulito navy muy bonito vean ahora si se llenó de pantuflitas 15 dólares por estas viene con sus dos vasitos para su vino y sus pantuflitas para relajarse bien rico estos traen una tacita y son de 15 dólares los que tienen así creo que aquí tienen otros diferentes a ver no es la misma cosa que aquellos estas son muy bonitas vean la tela como que brilla Women's Memory Foam Slippers y son solamente 9 dólares Indoor and Outdoor Slippers estos son los que les digo que son para la casa y para afuera que cuando ya menos espera uno ya anda con las pantuflas en la tienda 25 dólares por estas a ver aquí hay algo en rojo ya lo habíamos mirado es de 8 dólares Jessica Simpson en un lilita por 10 dólares a ver Juicy Couture de 15 dolaritos son así vean estas me gustan por esta correa que tienen aquí así que no se le van a salir uno del pie son de solamente 8 dólares vean estos zapatitos de 37 dólares son de la marca Aldo en 8 y medio y así son de la parte trasera mis amigas ay dios mío hay un cochinero vean nada más les voy a enseñar poquitito para que vean vean nada más como está todo encima unas cosas de otras y la verdad que todo esto va a desaparecer para finales de navidad queda vacía la tienda vean les quiero enseñar estos calcetines para los que celebran Hanukkah son de 6 dólares y son 10 calcetines ok no son 8 pares le mire el 10 acá pero ese es el tamaño navideños de 7 dólares 10 pares por estos 10 pares de BCBG en solamente 6 dólares BCBG también en blanco de 6 dólares estos de Friends está muy bonito el color son de 4 dólares y son varios para saber 1, 2, 3, 4, 5 pares Pumas en solamente 9 BB vean cuánto calcetines largo estos son 6 pares por solamente 10 dolaritos puma de 8 en 6 pares o más bien se los dije al revés ustedes no entienden tienen cositas de cabello que hermosura aquí están estas de 4 dolaritos son amarraderitas pero traen estas perlitas bien hermosas 4 por estos estos traen diamantitos 4 las maripositas en 4.50 vean aquí tienen otras de 4 dólares también muy hermosas y estas con dorado de la marca Natasha en 4 dólares muchas cosas que se miran como perlitas 5 dólares por esa vean nada más que bellezas estos están muy bonitos porque parecen moñitos son de 4 dolaritos en cosmétiqueras tienen esta de 20 dólares y aquí está una hermosa de la marca BB vean trae 2 botellitas incluida pero esta no tiene precio pero esta bella verdad y aquí tenemos estas de la marca Yes en gris son 2 de ellas y el precio son de 19 dolaritos las mochilitas ya se las enseñé el otro día que vienen como en regalo Tahari de solamente 11 dólares mis amigas no se me ha olvidado ok apenas ayer tuve chance de mirar el video así que no yo creo hoy en la tarde les dejo saber que fue lo que alcanzó cada una de ustedes si ya lo miramos es para viajar el cepillo calace 15 dolaritos ok mis amiguitas en bolsas veo que no llegó mucha cosa más porque fue apenas fin de semana encuentro esta de 40 dólares marca Yes pero una cosita bonita que otra sí 24 dólares por esta esta en rojo y dónde está el precio aquí lo tiene de 25 dolaritos y aquí enredada está una del señor Tommy esta es de solamente 24 dólares ay estas me siguen encantando cada vez que las veo de 30 dolaritos están hermosas aquí de este lado está esta Juicy en 18 dólares trae solamente 2 compartimentos cadenita aquí y correa ajustable Yes de 38 dólares esta es pequeñita bebés en 25 dólares Nautica Crossbody 15 dolaritos y esta creo que la marca es esta Fashion Dazzle en 11 dólares 30 por esta una de Tommy en blanco de solamente 30 dólares muy bonitas todas en bolsas de más alta gama encontramos aquí al señor Carl me encanta es un tote pero vean el monedito también tiene el señor Carlito esta es de 65 dólares a ver me convence si tiene cierre en la parte de arriba y que creen si tiene cierre así que se cierre muy bien es tote grande me encanta esto y el monederito pues más me la llevo mis amigas el bien le gusta ok y la otra diferente que veo es esta de la marca Coach que es así de 230 dolaritos le voy a actuar a que no estoy sorprendida ok 80 dólares por esta MyCookCourse pues nada más una carterita así y aquí tenemos Yes de 30 dólares bueno otra MyCookCourse pero esta en rosadito 80 dólares por ella Calvin de solamente 49.99 ay disculpen el desastre que hay 120 por esta muy hermosa vean aquí están llegando estas carteritas son muñequeritas de la marca MyCookCourse por a 40 dólares esta es así trae su colgadera para hacerse muñequera y así es de la parte trasera muy bonita están llegando aquí en color café ok mis amigas como todo lunes de rebaja les quiero enseñar que fue lo que rebajó esta semana ok son diferentes áreas de la tienda pero esto es lo que hemos mirado que ha rebajado hasta ahorita todas las que dan regalitos así corran a la tienda porque como ven rebajaron este era de 16 dólares y está por solamente 11 vean estos muy hermosos viene el bucket este o el baldecito con todo eso incluido era de 20 y lo tienen por solamente 14 dólares mucho mucho de lo que está aquí rebajó a ver los ositos de popcorn yo sé que hubo unos así unos así que rebajaron estos que son café por solamente eran de 16 y están solamente en 8 así que a mitad de precio ya rebajó todo eso y toda todas estas cosas vean estos son chocolates con galletas eran de 12 y están por 8.50 viene así en su cajita de aluminio 2.99 estos eran de 5.50 o 4.50 todo lo que es de fall o de otoño también 1.49 super rebajado vean estos perfectos para un regalito son galletitas de azúcar estas eran de 3 dólares y las tienen por 2 dólares solamente pero está bonito este me encanta los arbolitos estos eran de 4.50 y están por solamente 3 los ositos esos traen varios paquetitos de galletas dentro eran de 3 y están por solamente 2 estas de starbucks los vasitos oh no estos no rebajaron quien los puso aquí ay gentecita estos son de 18 dólares todos estos este era de 5 y están por 3.50 ositos de gomita en 1.99 eran de 3 anteriormente estos dulcecitos de fruta en 3.50 todo esto ha rebajado mis amigas hasta los chocolatitos donde los diré creo que ya se los llevaron todos oh no acá se admiran son macadamia nuts eran de 4.50 y los tienen por solamente 3 y hasta ahorita mis amigas creo que eso es lo que ha rebajado vean los regalitos de solamente 10 dólares este es baby yora es una tacita para el chocolate que bonita y aquí está otro de starbucks que viene así también rebajado de 20 a solamente 14 dólares a ver este este me gusta a mi son dos tacitas pero a ver si rebajo si rebajo vean era de 20 y lo tienen por 10 dólares así que mitad de precio mis amigas son unos precios buenísimos porque todo esto se puede dar como regalos y ya están en rebaja a ver los de las salsas no están en 18 todavía o 17 y aquí está esta tacita en solamente 6 mis amigas vemos carteritas y creo que ya nos vamos ok vean aquí está una de la marca 10 con cierre en la parte de arriba en solamente 20 dolaritos es así y aquí tienen creo que estas ya se las enseñé el otro día esto es de 35 dólares una muñequerita una 10 18 dólares y aquí tienen estas de la marca Tahari que son para sus tarjetas en solamente 8 XOXO de 5 dolaritos una en regalito de la marca Juicy y el de solamente 15 y aquí está otra de la marca Juicy en 15 está llenísimo como pueden ver esta está difícil mirar las cosas 6 dólares por eso y aquí está la delaxery de la abejita creo que esta también ya la miramos ya no sabemos de qué miramos y qué no mis amigas 10 dólares por esta vean esta en morado qué bonito el color 18 dólares por ella trae espacio para su celular para su labial y espacio dentro para las tarjetas vean en perfumitos mis amigas y está que no caben más empezamos aquí con este de la marca Yes en 25 dólares son dos de ellos estos son para hombres está que no caben más y la verdad siguen enviando y enviando todo este set de la marca Beverly Hills Polo en 20 dólares 20 por este Paris Hilton y aquí tienen este de esta actriz americana no me acuerdo cómo se llama Sarah Jessica Parker parece este es de 20 dólares candies en solamente 13 y aquí tienen este otro este es de solamente 10 dolaritos y es así y este es dulce como el dulce y este vean que bonito este es solamente 23 dólares y lo tienen en este color y déjenos enseñar el otro que tienen en moradito así bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga las veo mañana hasta luego adiós lass un вечero si si te ngày les a o el mes es ah stop Gracias por ver el video.